Buenas tardes. Lo que queremos es, queremos justamente ir evidenciando y también pronunciándonos con, ya hemos empezado a tratar de generar algún manifiesto, un documento. Ahí gracias Roberto por todas las recomendaciones, sugerencias. Roberto, desde lo que también puede ver por España y por su experiencia por Cuba, de verdad que es muy enriquecedor tener esta mirada. Y ahí también la veo a Patti que se ha unido, a Livio que me dijo que está ahí escuchando y que va a dejar sus comentarios también, Livio que está tan cerca del tema de investigación. Ruth, bueno Kelly, al equipo de dado ahí, Graciela, Manuel, Jorge, gracias por unirse. Bueno, lo que queríamos empezar, tal como lo habíamos anunciado en la agenda, es un poco empezar a hablar de cómo actualmente estamos tratando de armar un manifiesto para poder evidenciar todo lo que venimos comentando y cómo esto viene impactando en las universidades, cómo esto se está mirando hacia los modelos educativos. Hablábamos, hablábamos con Roberto el otro día, hacia los perfiles de egreso, ¿esto generará alguna competencia? ¿Será una dimensión de las competencias? En algún momento se discutía algo similar respecto a la competencia digital. Me acuerdo que en UPC hablábamos de que si debería ser una competencia, una dimensión, pero yo creo que esto de la inteligencia artificial sí está moviendo comportamientos, ¿no? Si solo miramos hacia pensamiento crítico, compartí ayer, conversaba con Jessica y decíamos, de repente cuando se hablaba de competencias digitales, pensamiento crítico al final tú llegas a desarrollar esa competencia con o sin tecnología, pero cuando ya vamos a herramientas que de alguna manera te tratan de mover o de darte una base, es importante ese pensamiento crítico para buscar la verdad detrás de esto, ¿no? Entonces no sé si cómo estará, todavía no hemos visto pronunciamientos al respecto, pero bueno, es algo que estamos aquí conversando. Yo solo quería mostrarles muy ligeramente y aprovechaba que la presencia de Lea, que justo la hemos visto moviéndose por proyectos con colegios, que nos cuente un poquito cómo ha estado sintiendo, si hay pronunciamientos, si hay siquiera preocupaciones, ¿no? Hacia los colegios, porque nosotros vemos, yo solo les comparto rápidamente, acá había agarrado este caso de la UOC, no sé si han visto esta, la UOC se ha pronunciado respecto a la inteligencia artificial ahorita, este año, y está interesante su pronunciamiento, me imagino que sería interesante ver cómo al final suelta su política, y ahorita les puedo compartir este enlace, lo interesante es, bueno, obviamente se centra en el uso justamente para reconocer el valor y el potencial de esta herramienta, para buscar que justamente se use de manera positiva, y lo que se pronuncia básicamente es en que lo que se quiere es aprovechar para justamente formar personas y que identifiquen que existen estas herramientas, ¿no? Para trabajar en todo el proceso de la alfabetización de los estudiantes y docentes respecto al uso apropiado de la IA, lo cual justo es algo que venimos conversando desde acá, porque si somos entidades educativas y sabemos los riesgos que hay de estas herramientas, qué mejor que empezar a trabajar desde un uso adecuado, ¿no? Para sacarle valor, porque de todas maneras los riesgos están ahí, pero si le sacamos valor y ponemos y advertimos de estos riesgos de un mal uso, podemos trabajar mucho en todo el tema de los aspectos éticos, en dejar claro el mal uso, en tratar de definir algunos lineamientos, en ver cómo impactan algunas competencias, de ahí buscar cómo introducir algunas herramientas o cómo diseñar nuevas experiencias, o lo que hablábamos la semana pasada, si es que esto va a impactar en modelos pedagógicos, cómo nos va a impactar realmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque además nuestros estudiantes van a salir a este mundo laboral encontrándose con esta tecnología, ¿no? También resalta el aprovechar la posibilidad de todas las oportunidades que ofrece y que justamente se tenga conciencia de estos riesgos para evitar generar más sesgos, porque, claro, sí te puedes ir muy fácilmente a las herramientas de paga que justamente tienen mucha más potencia, pero eso es lo que va a generar son más sesgos. Entonces, tratar de buscar y abrir lo que hablábamos las semanas antepasadas, modelos gratuitos que se puedan a partir de los LLMs, gratuitos que se están ofreciendo, trabajar sobre ellos y no sobre herramientas de paga. Y todo el tema del rigor académico de mantener estas normas claras, de poder garantizar esa calidad académica y de poder definir todos estos mecanismos para asegurar un buen uso, ¿no? Estos son algunos de los comentarios que deja en este post, que habla además de que van a definir una norma. Vamos a seguirle a la UOC para ver si en algún momento publican su norma. Y porque me parece interesante que se atrevan a pronunciarse cuál es su posición, que creo que es muchas de las posiciones que también están teniendo las universidades, solo que muchos no se atreven a documentarlo, ¿no? Desde la UPC también quería compartirles nosotros a inicios del año pasado se definió unos lineamientos. En estos lineamientos, de alguna manera también nos referimos así muy general. El año pasado a inicios de año, esto salió a mitad de año del año pasado, tomando, me acuerdo que cuando se lanzó este primer pronunciamiento del gobierno, lanzamos estos lineamientos, y estos lineamientos están, había bastante preocupación sobre la probidad académica, muchas preguntas al interno de la universidad, de nuestros académicos, y ahora cómo vamos a controlar, se van a copiar, había mucho de ese temor, y de alguna manera hicimos este pronunciamiento en base a estas preocupaciones, ¿no? Y lo que se mencionó básicamente es muy similar a lo que acabamos de ver con la UOC, desde la institución buscamos, pues, el uso adecuado, el uso positivo, hemos abierto un espacio donde se pueda publicar lo que se viene haciendo con la inteligencia artificial, y parte de esta comunidad nace pensando inicialmente en la universidad, y luego lo abrimos, porque creemos que esto no es de una universidad, esto es de todas las instituciones educativas del mundo en general, verán que UOC no es de Perú, ¿no? Y esta es una preocupación mundial de cómo esto ha ido evolucionando. La riqueza de esta comunidad es que también tenemos participantes de diferentes países, y que de alguna manera podemos darnos cuenta que las preocupaciones son las mismas. Nos hemos centrado en trabajar en estas enseñanzas que pueden ser útiles para docentes y estudiantes, trabajar en diseño, en la parte del diseño, cómo estas herramientas están ayudando. Hemos visto que nuestro LMS, que Coursera, han soltado herramientas que ayudan y facilitan y agilizan el diseño, pero de ninguna manera quita al especialista que tiene que validar. Simplemente son herramientas que te sugieren y que al final te pueden ayudar a agilizar en materiales, pero al final tienes que validar como especialista antes de publicar o lanzarlo, ¿no? en que sea una, en que se use como herramientas para romper esta hoja en blanco para que te puedan dar ideas, propuestas de diseños, de tipos de evaluación, o incluso a nivel ya estrategias en clase, que puedas también trabajar y enseñar a los estudiantes cómo estas herramientas te pueden ayudar de la manera positiva. que te puedan proporcionar insumos de clase, recursos de aprendizaje, resumir, formatear. Ahorita incluso hay un GPT que retroalimenta, si le subes los entregables, los proyectos, los ensayos, los trabajos, te retroalimenta en base a la rúbrica que también le subes, pero finalmente es una propuesta que de todas maneras el docente tiene que validar si esto realmente está a la par con lo que se está trabajando, ¿no? Que nos pueda aumentar la accesibilidad para aprovechar algunas de estas herramientas, en algunas, en algunas, por ejemplo, en temas de la transcripción, la lectura automática, en que esto de diversificar la evaluación es un poco buscar más ideas, más estrategias pedagógicas, que la verdad que algunas de estas herramientas están trabajando muy bien, y como les decía, ya hay GPTs que están creando y que están tratando de ayudar en esto, en la parte de investigación que hablamos bastante, justo ahí está Livio, que decíamos, y también tratarlo con cuidado, ¿no? Porque hablábamos de que tampoco es que te va a reemplazar la búsqueda de la literatura, te va a ayudar, pero no te va a reemplazar. Obtener ideas iniciales de proyectos, debatir puntos de vista, recibir retroalimentación, son algunas de las ideas que se puso en estos lineamientos, de los cuales se debería trabajar estas herramientas como un pronunciamiento, y de alguna manera esto, justo hablábamos con Jorge, con Jessica, que esto fue el año pasado, y ahora se hace necesario que tengamos que revisar e ir actualizándolos, ¿no? Y finalmente, algo más que quería compartirles es que he encontrado, estuvimos en el TEC de Monterrey a inicios de año, en el FIE, y el TEC de Monterrey ya ha creado una dirección de IA para la educación, como universidad, en la cual justamente va a trabajar proyectos de inteligencia artificial, ellos tienen todo un área de investigación, lo cual refleja cómo desde una universidad tan grande como es el TEC de Monterrey, como una institución educativa tan grande, vienen pensando que el tema ya es transversal, y que le están prestando atención con un área que se va a encargar justamente de ver y de definir lineamientos hacia dónde va a ir como institución, lo cual me parece muy interesante, son cosas que ya están haciendo algunas universidades, ellos ya crearon una dirección, y este año entiendo que ya están trabajando, y encontré este manifiesto buscando información de la dirección que sabemos que lo han creado este año, encontré este manifiesto que es un poco similar, entiendo, a lo que diría lo que queremos nosotros crear, un manifiesto de las conversaciones, de las definiciones, de lo que venimos trabajando en este grupo, y por eso es que hemos compartido este documento con algunas preguntas para buscar generar y abrir y documentar, además de las conversaciones que tenemos en esta sesión, ir documentando y en algún momento publicar un manifiesto de lo que se viene logrando en la comunidad. Así que aquí esto lo voy a compartir como ejemplo para darle una mirada que ya hay instituciones que ya se están pronunciando, que ya están generando documentos, y que nosotros que venimos reuniéndonos desde hace más de un año, ya este año tenemos que empezar a generar entregables y aportes, para de alguna manera ir evidenciando, porque yo creo que hemos evolucionado desde el primer día que empezamos a conversar hasta ahora, y esto vale la pena generar documentos, dejar un manifiesto e ir documentando. No sé ahí si alguien quiere tomar la palabra, algún comentario al respecto, alguna pregunta. Sí, quería invitar a Lea a que nos cuente también cómo ella ve desde los colegios que ha estado, bueno, y desde la carrera de educación también que lo vives. Gracias Silvana, muy interesante todo esto que compartes. Si pueden poner los enlaces a todos estos manifiestos que están diciendo de la UOC y el TEDx, sería genial. Sí, ahorita lo puedo. Es que a los profesores les falta tiempo para meterse y actualizarse. Ya estaban sobrepasados con todo lo que venía, y ahora el tema de inteligencia artificial, si bien viene con la promesa de que nos ahorra tiempo, hay una inversión de tiempo, esfuerzo y de ruptura de paradigma para meterse a comprender, a probar. Mira, el tiempo que uno dedica todos los viernes, bueno, ustedes acá a movilizar, revela eso. Entonces, la falta de tiempo hace que muchos posterguen esa entrada y se van abriendo las brechas. En los long rangers que ya están súper metidos y en los profesores que por falta de tiempo, por resistencia, etc., están en nada. Entonces, las brechas en las escuelas son mucho más grandes de lo que nosotros podemos ver a nivel de competencias en el ámbito universitario. Por otro lado, cuando trabajo con escuelas, sobre todo en trabajar sus planes digitales del centro, ya hay un desfase también en cuanto a tener política sobre uso de tecnología. La pandemia los ha obligado a empezar a decir, oye, ¿cuál es mi política sobre el uso del chat o de los celulares? ¿No? Pero ahora están teniendo que enfrentarse a incorporar lineamientos o políticas sobre uso de la inteligencia artificial. Y están así un poquito en parálisis. Yo creo que es necesario dar un empujón, ayudar. La próxima semana imagino que ya podré compartir esto, esto que se está trabajando en una red escolar de marianistas. Y que es un primer esfuerzo, ¿no? Yo creo que hay que atreverse a plantear, ¿no? Cuáles son los usos permitidos, por ejemplo, por los estudiantes, por los docentes, por los propios colaboradores, ¿no? Y empezar a promover ciertas prácticas. En los colegios hay una verdad que en la educación nacional peruana y sobre todo en la pública, los profesores están copados de cosas administrativas y los directores ni qué decirles. No tienen tiempo para innovar. O sea, el tiempo es un factor bien, bien complicado. Quieren mover algo, no pueden disponer de ninguna hora de los docentes. Tienen que estar verificados por las UGLs, están hasta acá. Entonces, es bien difícil, ¿ah? Bien difícil y bien retador hacer esta revolución. Y le dije, bueno, vamos a pedir perdón y luego permiso. O sea, no pedir permiso, ¿no? Porque no hay otra forma. Creo que hay que empezar a trabajar con la IA de otra forma. No se le puede agregar a lo que ya se viene haciendo. Se tiene que transformar lo que ya se viene haciendo para liberar tiempo para hacer otra cosa. Y ese es el cambio radical, ¿no? O sea, pensar en cómo la IA puede utilizar software. Por ejemplo, hay muchos colegios que tienen software con IA para poder personalizar. Pero siguen haciendo que todos avancen al mismo ritmo. Porque los planes de clase y los cronogramas y lo que te verifica los UGLs tienen que haber avanzado hasta acá. Entonces, si tú personalizas y empiezas a diversificar, tienes que reportar de otra manera. Mira los retos con los que se enfrenta un director que quiera hacer esto en una escuela pública. O sea, es de locos, ¿no? Entonces, pero creo que hay que hacerlo y hay que empezar a empujar y tener buenas prácticas y a partir de esas buenas prácticas ir moviendo la política pública e inclusive la política de las universidades. Eso por el lado de colegios. En el caso de la Facultad de Educación, la Facultad de Educación, la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje nace con una competencia específica propia de integración de tecnología. O sea, no la tenemos que meter en las competencias generales. O sea, todo el tema de IA no lo estamos metiendo en lo general, si bien estamos incentivando. Sino con una específica. Sino que es específica. Entonces, por ejemplo, los estudiantes en primer ciclo tienen un curso que se llama Tecnologías para el Aprendizaje. De hecho, Daniel Flores, que es un miembro tan activo acá en la comunidad, codictamos este curso juntos con una lingüista, una psicóloga, él comunicador, yo educadora. Y ahí ya estamos incorporando. Por ejemplo, empiezan a investigar y ya están utilizando IA para poder investigar, para poder crear videos, narrativas, etcétera. Entonces, y desde una perspectiva de cuidado, hay una competencia que se llama Integración de Tecnologías. Y dentro de las dimensiones, por ejemplo, está todo lo que es el desarrollo de la identidad digital, ciudadanía digital, productividad digital, aprovechamiento pedagógico. Entonces, ahí entra naturalmente la IA. Ya lo estamos haciendo desde el primer ciclo. Yo tengo cursos de Planificación y Evaluación y ya estamos utilizando IA para poder hacer rúbricas comparadas. Un estudiante, mira, ahora que fue parciales, me contó Lea, tenía que hacer una propuesta de integración de tecnologías en unas escuelas rurales. Y empezaron a trabajar con una herramienta que se llama Rubistar para tener modelos de rúbricas. Y luego con el ChatGPT para adaptar eso con tecnologías, pero tenían niños de inclusión. Y Elena, que es este estudiante, me decía, Lea, yo le he tenido que enseñar a la IA, a ChatGPT, que sea más amable con las rúbricas porque era muy poco empático. Y el ChatGPT me decía, a ver, explícame cómo tengo que ser empático, ¿no? ¿Tienes que hacer esto? Y me contó el proceso de cómo transformó una rúbrica original en ChatGPT en una rúbrica más simpática vinculada a la inclusión, ¿no? Me decían, sí, ChatGPT te hacen rúbricas, pero no trabajan aspectos inclusivos, no trabajan aspectos interculturales, no trabajan, ¿no? Bien interesante esta reflexión de los estudiantes. Nada, se los puedo compartir como una anécdota del propio proceso que ellos están haciendo, aprendiendo a usar estas herramientas en sus competencias pedagógicas, ¿no? Y tú crees, ahora que lo mencionas, que ahí en la carrera de educación lo metieron como una competencia específica, es una pregunta que vengo haciendo, fue lo que participo de IA, siempre hago esta pregunta, ¿y tú crees que esto, o sea, debería verse como una competencia necesaria en nuestros perfiles de egreso? ¿O solo debería moverse como una dimensión de las competencias que ya tienen, no? Va a depender del perfil, ¿no? Por ejemplo, un médico tiene que tener una competencia asociada a la búsqueda digital, porque todo lo tiene ahí, de hecho los médicos tienen una competencia específica vinculada a eso, y la competencia genérica la alimentan, ¿no? Entonces creo que va a depender mucho del perfil profesional. No sé si hay que meterla, o sea, yo creo que de repente debería ser una competencia per se todo el tema de, más de ciudadanía digital, ¿sí? Que ahí también meter la IA, porque tiene que ver con esta parte ética de participación, de creación, de identidad, en todas las cargas, como competencia general. Pero después tú tienes competencias específicas donde puedes profundizar en eso. En el caso de la carrera de educación, que yo hice el diseño, intencionalmente fue una competencia específica, porque queríamos darle este sello en el perfil, un docente digital, ¿no? O sea, que pudiera desenvolverse, y mira, nos adelantamos, porque eso fue en el 2012. Desde el 2012 esta competencia es específica. Y genial, ¿no? Que te lleva a mirar todas estas herramientas tecnológicas que pueden ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con ese cuidado de que no, justamente no genere estos sesgos o que, o estas diferencias que a veces en lugares donde no hay tecnología, ¿cómo manejo esto, no? En lugares que no hay ni luz, como nos pasó en la pandemia. Sí, sí, porque la tecnología no solamente es la conectividad, hay tantas formas de adaptación, o sea, online, offline, o sea, hay que buscárselas, ¿no? Y eso, sí. No, genial. Mira, yo acá, nuevamente, este documento que los compartimos y que lo que buscamos es, como han visto, les he compartido ese manifiesto que estamos buscando crear un manifiesto y empezábamos justamente centrándonos en el proceso del docente, educativo, asistido por enfoques y herramientas de inteligencia artificial, pero para eso primero tenemos que entender cómo es el comportamiento de nuestros docentes, de nuestros áreas de desarrollo docente y a partir de ahí si se debería hacer algún cambio o si se debería hacer algún, o qué ajustes para un poco llevar, porque es importante que los docentes tengan claro esto, es la concientización de que existen estas herramientas va a llevar a justamente ver cómo esto lo puedes introducir de manera favorable en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto es lo que estamos buscando. Ya hemos compartido este documento para que puedan dejar sus comentarios. aquí están, partíamos de haciéndonos estas preguntas base, sin embargo, queda abierto a si quieren comentar o dejar algún otro comentario más allá de las preguntas que estamos haciendo. Este archivo está compartido. la idea es que podamos ir documentando nuestros puntos de vista con el nombre, la fecha. Yo también voy a ver si este fin de semana ahí dejo mis aportes y a partir de ahí poder generar un manifiesto. No sé si ahí este, Roberto, ¿quieres comentar algo para complementar la propuesta y un poco, no sé, la conversa que los comentarios que tenemos con Lea? Sí. Bueno, yo en realidad voy a decir lo mismo, ¿no? Casi que me avergüenza de repetir lo mismo. Primero, primero, lo que Lea expresa es una realidad increíblemente palpable, pero creo que hay que tener muy en cuenta que si las instituciones, los jefes, no se dan cuenta que esto es una inversión y dedican profesores a trabajar este tema muy rápido y a mucha velocidad, las instituciones se van a quedar detrás. El mundo desarrollado está detrás de esto muy en serio, muy, muy en serio. Las universidades de mayor desarrollo en el mundo han apostado con esto con las dos manos. Entonces, esto es algo que yo he insistido mucho en el sentido de que la comunidad si no tiene un pronunciamiento en blanco y negro por escrito, les va a ser muy difícil convencer a sus respectivos entornos de que esto se está discutiendo en serio y de que esto hay que tomarlo en serio. claro, si los profesores están que no tienen tiempo o a veces no tienen disposición de innovar y de cambiar y de aprender cosas nuevas, esto nos va a ser un problema bastante complicado que hay que solventar porque tal y como dice Lea, a la larga vamos a perder tiempo en aprender pero vamos a ser mucho más eficientes a la hora de trabajar, por tanto es una inversión que no cabe duda de que hay que tomarla. De todas formas a mí me sigue quedando mucha duda de temas que yo he planteado acá porque me parece muy bien que ese documento hable en términos de enfoques y herramientas, no nos podemos quedar solos en la herramienta, la inteligencia artificial por sí sola brinda enfoques, enfoques de razonamiento de trabajo que pueden ser tomados con mucha facilidad por el resto de las ciencias y que es muy curioso que en 70 años el resto de las ciencias en general no se hayan aprehendido con un H por el medio de estos enfoques. Yo reitero los formalismos de la lógica simbólica, del razonamiento simbólico, las estrategias generales de solución de problemas, las heurísticas y las meteorísticas, el tratamiento de la incertidumbre, etcétera, etcétera. Y algo más que digo siempre, hay que ver en cada uno de nuestros espacios si la inteligencia artificial va a ser objeto de estudio o no. En la UPC se estudiaban materias de inteligencia artificial hace más de 20 años, no sé si se dejaron de dar o no, en el TED de Monterrey también y en la mayor parte de las universidades del mundo también. Entonces, si eso no es parte del currículum, es muy difícil que después le digamos no, hay que pensar de esta manera porque no tienen la formación. Y viendo muy por encima ahí el documento, el manifiesto y el manifiesto de Jalisco tiene un nombre bastante simpático y lo que tú estabas enseñando ahí de la UPC hay una diferencia que parece sutil pero para mí es una diferencia bien marcada. El manifiesto de Jalisco habla de inteligencia artificial. No sé término generativo por ninguna parte. Es decir, se están discutiendo y están enfatizando en lo general qué es lo que se supone que sea invariante y que se supone que es lo que hay que tener esencialmente claro. Y el documento que vi rápidamente ahí propuesto por la UPC está mucho más dirigido a la cuestión generativa. Generativa, sí. Generativa. Eso puede tener una lógica que que es muy grande también y que podría ni siquiera poderse discutir que es que las herramientas que están proliferando son de inteligencia artificial generativa que es lo que está preocupando a la gente. Pero es que hay otros enfoques que hay que utilizar también y que ese enfoque generativo de pronto podría cambiar a otro enfoque o retornar a otras cosas que se hicieron en el pasado a otro nivel y con otra infraestructura y con otros resultados. Igual que las redes neuronales estuvieron en desgracia casi 30 años y ahora resurgieron, pueden aparecer cosas que ahora no se están utilizando, que se utilizaron en algún momento como soluciones de inteligencia artificial, como los sistemas expertos, por ejemplo, y volverse a utilizar. Por tanto, el planteamiento del manifiesto para mí o de lo que escribamos como se llame debía estar en términos esenciales, generales y hablando siempre de enfoques y de tipos de herramientas, no de herramientas particulares, porque esto va a seguir cambiando a una velocidad increíble y los profesores, la docencia, la educación tienen que ser capaces de estar sobre esos cambios y la única forma de estar sobre esos cambios tal y como yo lo interpreto es identificar las invariantes para sobre esas invariantes poder ir modificando el conocimiento y las habilidades de los propios profesores, las competencias para transferirlas a los estudiantes y a la sociedad. Eso sería, digamos, mi alegato en principio. Yo he discutido mucho en varias ocasiones sobre estos temas, pero creo que no está nada más que lo reitere porque me parece que por ahí debe venir la solución. No, muchísimas gracias Roberto por este detalle de, sí, es verdad, lo de la UPC estaba pensando en generativo porque salió a consecuencia de toda esta avalancha del chat GPT a inicios del año pasado. Interesante esta consideración porque ya se está hablando de esta evolución, de estas generativas, a otro tipo de algoritmos. Ahí quería aprovechar que está Tito, Tito, que estás por acá, que si nos puedes compartir un poco, ayer fue el foro del FIPES que se habló algo, se menciona algo de inteligencia artificial, algún, no sé si por ahí nos puedes compartir algo de cómo les fue, ayer fue, ¿no? Que no pude ir, aprovechando tu presencia. Buen día, un tema muy importante, esencial, que se está tocando, en un paréntesis, hay que contar, digamos, nuestra participación el día de ayer en el quinto foro de universidades, estuvieron la FIPES y UANAP, las universidades públicas y también el consorcio. Se establecieron cuatro mesas de diálogo, una mesa de diálogo era, digamos, educación a distancia, ahora, la otra mesa era expansión territorial, la tercera, la cuarta mesa era justamente de hacia dónde va la educación superior y la otra mesa no recuerdo en este momento, fue, digamos, fueron conversaciones, reflexiones muy importantes. Se está, digamos, en el grupo de educación a distancia, quien estuvo coordinando en más barrios allí, Jessica también estuvo, los planteamientos, la necesidad de seguir avanzando en la expansión de la educación a distancia, digamos, con dos principios, acceso y calidad, acceso y calidad, ¿no? Ahora, se discutió mucho en casi todos los grupos de trabajo, el hecho de que el Estado, el Estado, tanto con el Ministerio de Educación y SUNEDU, están presentes, pero de manera regulatoria y un tanto asfixiante, ese fue el resumen, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una brecha, hay un trabajo por hacer de acercarnos, acercarnos a ellos para poder trabajar juntos, esa es la idea, ¿no? Trabajar juntos, hacer comprender un poco más este tema de la educación a distancia y del manejo de las herramientas de inteligencia artificial, porque se nota, pues, que hay un Estado más regulatorio, su énfasis es más regulatorio y de manera política y todo lo demás que no se está avanzando como en otros países si lo están haciendo, ¿no? Eso es el resumen, Silvana. Muchas gracias. Sí, justo ayer cuando conversaba con Jessica le contaba, oye, y algún comentario de, o sea, porque en este tema de la educación a distancia también entra bastante en los temas de las herramientas, cómo están siendo impactados, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial, sobre todo porque hay muchos temores del tema de copias, plagios, este, y me comentaba que muy poco, y sobre el tema del reglamento del gobierno que se, que también se viene, que viene conversando, también creo que no, no ha habido mayor conversación al respecto, ¿no? Sí, o sea, no se han tocado justamente esos temas, digamos, se tenía la idea de compartir la encuesta que el grupo de educación a distancia con Emma, con Jessica y con otros está haciendo, no se dio, digamos, tiempo para eso, sí, espacio, fue más reflexivo, pero como te digo, la conclusión que en casi, por lo menos en dos grupos de trabajo, que es educación a distancia y hacia dónde va la educación superior, se, se vio, pues, que tenemos un, un, digamos, un asunto a mejorar que es el Estado que está allí, pero, digamos, más regulatorio que, que de avanzada, ¿no? Entonces, hay un gran trabajo que hacer. Ya, genial, muchas gracias por compartirlo. Bueno, se nos ha ido casi más de media hora en este tema, pasemos al segundo tema, así, como que dando entrada a este tema de la reunión ayer del FIPES y este, este segundo tema, bueno, para cerrarlo de el manifiesto que queremos crear, acá les comparto el enlace también por el chat, que también lo he compartido por el grupo de WhatsApp, lo volvería a compartir, esperando que dejen sus aportes, comentarios, y ver cómo podemos ir armando este documento, como comenta Roberto, es importante que, que empecemos a generar estas evidencias, de estas reflexiones, para que no quede todo en reflexiones grabadas, sino también en documentos de todo el aporte que, que podemos dar, ¿no? Por otro lado, queríamos aprovechar, en la semana pasada nos agarró el viernes con que recién se había publicado el reglamento y el cual además se están dando un plazo para, un plazo para poder este, opinar y dejar nuestras consideraciones o opiniones respecto a la propuesta que, que están haciendo, ¿no? donde estoy, voy a compartir, nosotros hemos creado, habíamos comentado la semana pasada que íbamos a crear un documento, ya lo he creado, este, bueno, un poco, este es el reglamento, los enlaces, hay un formulario en el cual se puede dejar nuestros comentarios y lo que habíamos acordado la semana pasada es que como comunidad que venimos reuniéndonos y dando nuestro tiempo para estos temas de IA poder pronunciarnos, ¿no? Entonces, lo que quedamos es en que vamos a generar un consolidado para luego, este, a partir de este consolidado de repente en la siguiente semana porque creo que hay tiempo hasta fines de este mes, hasta el 31 de mayo y en este documento consolidar las opiniones porque ahí he agarrado ahorita las opiniones del chat porque justamente se pierden y estoy consolidando. Entonces, este, aquí hay un comentario que dejó ahí nomás Juan Tello ese día en el cual se pronunciaba que respecto a buscar un encuentro de oportunidades para participar creando cursos y diplomaturas en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital para la población como menciona el proyecto, ¿no? acá en el proyecto abre esta oportunidad y este, y hay una primera propuesta de Juan Tello y luego Roberto, no sé si tú quieres este, resumirlo o comentarlo, tengo aquí el documento tuyo si, si muy rápidamente quisieras comentar tus aportes que dejaste prefieres que yo nomás lo comente Bueno, yo prefiero que lo comentes tú porque a mí me va a ser un poco más complicado en realidad yo no veo mal en lo absoluto que haya una regulación porque no podemos partir del hecho de que todo el mundo está preparado o tiene buena intención en aplicar una cosa como esta que es muy productiva si se utiliza bien y muy peligrosa si se utiliza mal yo hice unos comentarios que yo te agradezco que los veas tú Silvana que son opiniones personales que tengo sobre la letra propia del documento y sobre algunas consideraciones que yo quisiera que se tuvieran en cuenta pero que haya una regulación me parece que es un paso importante si no hay regulación puede ocurrir una debacle porque eso puede mal utilizado puede crear un caos entonces bueno te dejo a ti Silvana si hay algo que tenga que decir en lo delante me dice yo voy a estar acá ya bueno acá algunas algunas observaciones no sé si tienen si han tenido la oportunidad de leer el reglamento completo yo lo he leído completo pero muy rápidamente debo confesar que tengo que volver a leerlo pero un poco mostrando algunos comentarios y aportes sugerencias de Roberto que ha tenido la gentileza de leer el reglamento y desde su mirada de haber trabajado como nos compartía la semana anterior en reglamentos similares en Cuba y ahora que está viviendo en España y ver como también se está moviendo el país ahí que nos comentabas la manera como están tratando también de reglamentar entonces este marco europeo que no tendríamos que por qué esperar ser similares a ellos de repente nosotros tenemos un comportamiento distinto en base a la cultura que tenemos bueno acá Roberto comentaba la frase al ajustar sus parámetros entrenables justamente en la sección de datos de entrenamiento cuando seguro está en la parte de definiciones el algoritmo el ciclo de vida bueno redundante ahí es un tema de que se pueda sugerir un tema de forma de más de expresar el concepto acá en lo que es datos de validación comentas que observas un compromiso marcada hacia la IA basada en el aprendizaje y lo generativo lo que es natural pero la IA es mucho más que eso específicamente en un reglamento podría convertirse en una camisa de fuerza u obsolescencia si los enfoques de IA cambian tal cual lo acabas de mencionar Roberto cuando nos comentabas lo de la IA generativa y verlo esto como justamente justamente ¿no? sí de acuerdo de acuerdo que no se cierren en esto porque esto va a seguir evolucionando ¿no? el modelo fundacional es un concepto lo mismo está muy centrado en lo generativo interesante la apreciación el implementador que se supone que es la persona que que aplica ¿no? se excluyen las capacidades de diseño y concepción de nuevos sistemas de IA que pueda tener en Perú en informática el termo implementación suele tener una interpretación más limitada y hay otros posibles roles y relacionados con la IA o sea aquí tu comentario es que crees que esto está muy cerrado y no se está considerando sí es como que se desestima el papel del que diseña una herramienta de inteligencia artificial se está hablando del albañil que es el que implementa el que agarra una cosa doble clic y hace algo ahí que es lo que mucha gente va a hacer pero en todos los países tiene que haber conocimiento propio y desarrollos propios para resolver problemas propios que no van a resolver esas transnacionales que hay hoy en día esto seguramente se va a distribuir después y va y va a ocurrir un fenómeno quizás de cierta distribución del problema pero hoy por hoy si no está claro ahí que hay un rol de diseño y no es únicamente un rol de implementación que por lo menos en informática eso es como confundir al albañil con el ingeniero civil y con el arquitecto tenemos un problema porque estaríamos desestimando la tarea de diseño de ese tipo de actividad y de ese tipo de enfoques que requieren de una formación eso es lo que creo que se está que a lo mejor no se hace conscientemente pero hay que tener cuidado no es solo el que implementa es el que diseña el que desarrolla el que plantea la arquitectura y después viene el que implementa si yo creo que acá lo están cerrando a un solo rol y realmente aquí hay muchos roles detrás ¿no? ya está interesante esto el riesgo no creo que se ha comprendido de la misma manera en diferentes contextos aquí consideras que de repente el concepto de riesgo debería abrirse un poco más porque está muy generalizado claro el problema el problema está que tratándose de una de una ley o de un decreto ley o de un reglamento tiene que ser sumamente genérico tiene que tener un lenguaje normativo pero no puede meterse mucho en detalles técnicos porque no sé un abogado que se ponga a leer esto o un un profesional de un área que no conozca qué es probabilidad qué es gravedad de un daño que eso tiene un problema a la hora de interpretar eso entiende entonces está enfocada a riesgos pero creo que debía tener una una narrativa menos técnica en algunos sentidos ok en general la narrativa es muy técnica muy técnica y es un problema técnico pero pero lo lo ven muchas áreas es el conocimiento desde la ciencia social hasta la ciencia natural le van a tener que pagarse con esto las ciencias médicas si pues porque está es un reglamento para para todas las disciplinas no es a nivel gobierno solo para saltarme algunos de pasar de conceptos a principales rectores no queda claro el rol en el caso de inclusión y equidad el rol de la población vulnerable se sugiere que incluir el desarrollo de la IA ser tomada en los entrenamientos para no generar sesgos o ambas cosas claro el problema está en que la población vulnerable ahí tiene una interpretación dual y es que no yo yo no entiendo si se está refiriendo a que los sectores más vulnerables de la sociedad peruana también tengan acceso a esta a estos enfoques y a estas herramientas o se está refiriendo a que hay que tenerlos en cuenta en el entrenamiento para que a la larga esas herramientas no los excluyan a la hora de tomar decisiones las dos cosas son importantes pero está dicho de una forma que hay que preguntarse que me estás diciendo que tienes miedo a que ellos no participen en los desarrollos o tienes miedo de que ellos no sean tomados como como en los datos de entrenamiento de tal manera que quedan sesgados entonces eso también quedó ahí me parece demasiado como una plastilina de dos colores bien mezclada que uno después no la puede separar más eso me parece que está así de esa manera no está claro no discriminación aquí el sesgo se anuncia en términos correctos sin embargo no se le llama sesgo de automatización porque ellos definen allá arriba un llamado sesgo de automatización que después no lo usan hasta mucho más adelante aquí le llaman simplemente sesgos entonces si si lo que existe en inglés es el término que traducido en castellano es sesgos porque le han puesto apellido porque lo van a especificar para otra cosa en particular o porque simplemente se le fue poner de automatización me explico y ahí está utilizado como es como es el sesgo es decir es un entrenamiento con datos que son subconjuntos que no contienen todo el universo del discurso para tomar una buena decisión y las decisiones entonces no son correctas son errores excelente yo solo quiero parar ahí para dar paso a a otras personas que quieran comentar los comentarios de que dejó roberto son varios otros que ahora roberto los 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 estuve leyendo y si tengo algunas dudas de alguna porque la idea es consolidar estos aportes y y hacer una pronunciación no este igual en el en este documento que estoy dejándolo está estoy compartiendo así los comentarios voy a dejarlo para que ustedes también puedan leerlo y si tienen dudas agregar comentar la idea es generar un solo consolidado que salga de de esta comunidad roberto muchas gracias por por este detalle de haberte leído y comentar desde tus apreciaciones este eh todos estos cuestionamientos que que no están quedando claros y eso que tú eres bastante técnico no imagínate para uno que no es técnico este de hecho roberto tiene doctorado en inteligencia artificial imagínate para alguien que que no entiende estos términos este no sé si quieren ahí lo paro para dejar abierto participación y comentarios de todos que les parece trabajar así este poder comentar y ver si ya la siguiente semana un par de semanas ya hacemos el pronunciamiento lo voy a compartir igual este este documento y el documento comentado por roberto para para un poco ver no leer como como roberto desde esta experiencia este nos ha dejado sus aportes y como nosotros también podemos validar algunos otros temas desde nuestras experiencias desde la parte de educación desde la parte financiera que está por aquí César este pati que está desde la parte del manejo de datos o sea cada uno tiene un expertise distinto que lo interesante aquí es dar esa mirada desde estas diferentes apreciaciones no no sé si alguien quiere comentar si roberto bueno quiero decir algo que no es ni técnico ni normativo es presentar una disculpa porque yo utilizo una laptop que es de mi hijo y mi hijo me tiene puesto ahí como papi y ahora me doy cuenta que en todos los comentarios dice papi 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 no voy a hacer que alguien se sienta cerrado agredido o algo por el estilo es la forma en que me llamo a mi hijo y ahora es que me doy cuenta de eso lo suponí lo supusieron si yo también ayer cuando estaba generando el locueto dije ah dice papi bueno ya todos los que sale el nombre del propietario y seguro que así te lo han configurado no hay problema menos mal que estamos en América Latina porque aquí me hubiera buscado un problema ok bueno no sé si si quieran hacer algún comentario algo al respecto qué les parece van a seguir aportando van a darle una leída sí creo que darle una leída a la luz también de todos estos manifiestos que estás compartiendo y todo este y el espacio para comentar entonces es en el chat o es en el dónde exactamente yo ahora lo voy a subir así como he subido un enlace un bit.ly un enlace voy a subir también este documento a un enlace ahora terminando la sesión lo subo y les comparto para que podamos ver además de los de los aportes de Roberto este poder este también nosotros aportar ¿no? interesante lo que ha dejado Roberto como para darle esa mirada mira yo no quizás no me hubiera dado cuenta de estos comentarios teóricos de sesgos interesante Roberto hay Jorge dale Jorge sí solamente quería mencionar ahí que esas justo como mostraste esas definiciones que están en el artículo 3 del reglamento son digamos una ampliación pero no no dejan de digamos replicar las definiciones que ya estaban en la ley que salió el año pasado ahora si bien es cierto el reglamento porque en este caso es un reglamento para esa ley el reglamento desde un punto de vista digamos legal no puede exceder o contradecir a la ley si sería necesario y ahí estoy muy de acuerdo con el profesor Roberto en que se puede evaluar qué precisiones se pueden hacer para dotar a estas definiciones de una mayor exactitud ¿no? justamente ahí como comentaban por ejemplo en el punto K que habla del del implementador ¿no? y esto lo lo digo porque según este reglamento en cuanto a temas de obligaciones actúa más de cara al sector público ¿no? y en cuanto al sector privado menciona que solamente según corresponda pero por ejemplo ahí en la definición del implementador hay que tener presente que no distingue entre público y privado ¿no? porque lo que por lo que podríamos asumir que se está refiriendo a ambos ¿no? entonces y esto enlaza con la preocupación que tiene en este caso por ejemplo muchos docentes en cuanto a la generación del contenido con inteligencia artificial ¿no? si esta si se les estaría digamos categorizando como implementadores a todas las personas del sector público y privado ahora sí hablando por ejemplo de universidades que generen contenido con inteligencia artificial y a qué disposiciones se estarían enfrentando según este reglamento ¿no? ¿no? muchas gracias Jorge por estos comentarios justo este hablábamos con Jorge y Jorge me decía que también le había dado esa mirada al reglamento así que muchas gracias por las apreciaciones Jorge y este ¿tú crees que esos comentarios podrías dejarlo? ya estoy subiendo el documento acá acabo de dejarlo ya el enlace compartido como para ir dejando las apreciaciones sería interesante aprovechar estas apreciaciones que tienes también para contribuir con tus aportes sobre todo de estos conceptos que ya está en la ley no sé cómo se manejaría eso pero se puede dejar la observación de que se hacen necesarios los ajustes las precisiones ahora a partir de eso alguien seguro que el equipo de expertos revisará los comentarios y ahí harán los ajustes que consideren bueno muy bien entonces nos ha faltado tiempo yo que decía que vamos a hablar en una hora como siempre como siempre este no muchas gracias por la participación muchas gracias por la asistencia incluso Jessica llegó a unirse gracias Jessy estábamos pensando si luego en alguna sesión entrábamos a de repente hacer grupos para todos poder contribuir y opinar en este espacio y no seamos que solo algunos seamos lo que hablemos yo creo que el próximo viernes seguimos con este tema porque se hace necesario y cerrar con los comentarios los invitamos a que vengan le den una mirada leamos un poco y ya ver si cerramos sobre todo este tema de reglamento para ya poder hacer un pronunciamiento yo voy a tratar salud voy a tratar de un día anterior darle una mirada y ver si logro armar unas conclusiones para hacer una propuesta y nada y seguir trabajando en esto muchísimas gracias ya nos dio las 11 gracias 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 gracias